¡Suscríbete! 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 Para siempre, para siempre Vamos ahora al sitio Para siempre, para siempre Tu sombra de espada siente Dame solo la oportunidad Y de entre tus altas horas Déjame parar el mundo Pero un minuto en un segundo Para siempre, para siempre Nuestro amor es para siempre Para siempre, para siempre Nuestro amor es para siempre Para siempre, para siempre Tu amor es para decirte Para siempre, para siempre Tu amor es para siempre ¡Aplausos! 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 Bueno, en primer lugar decir que es un placer para nosotros estar esta noche encima de este escenario. Teníamos muchas ganas de estrenarlo y bueno, deciros que esperamos que paséis un buen rato con nosotros y que bailéis y cantéis, lo repito, y que bailéis y cantéis con nosotros, ¿vale? La siguiente canción se llama Manuela Luna y es una de mis canciones favoritas de mi primer trabajo, Más allá de las estrellas. Para todos vosotros, Manuela Luna. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!